Durante las diferentes acciones de prevención y control en el Departamento de Policía Cauca, la Seccional de Investigación Criminal, con apoyo de la Seccional de Inteligencia Policial y nuestro Ejército Nacional, logra la incautación de 1.2 toneladas de marihuana en el municipio de Miranda. Esta droga estaba en un precio comercial de 300 millones de pesos. De igual forma, la droga iba encaletada en dos vehículos, uno de ellos una bolqueta que tenía como fachada balastro, de igual forma un vehículo tipo campero que tenía en su interior costales de marihuana y estos fueron hallados por nuestros investigadores. De acuerdo a la información de Fuente Humana, dicha sustancia tenía como destino el norte del país, de igual forma la ciudad de Cádiz. Con ello, la Policía Nacional está impactando las diferentes organizaciones dedicadas al narcotráfico, en el norte del departamento y en el territorio caucano. De igual forma, invitamos a la comunidad a seguir denunciando dichos actores criminales, especialmente los grupos armados residuales que delinquen en el norte del departamento del Cauca. En este caso, la estructura de Goberto Ramos, al mando de Aleph David Solín.